RCR, la red que comunica y une al Perú. Ayer también se han registrado incidentes en La Oroya, que es el punto de ingreso hacia el centro del país y también es el punto de ingreso hacia la capital, hacia Lima. Pero en este caso, la protesta ha sido impulsada por el gremio o los representantes de los trabajadores del complejo metalúrgico La Oroya, conocido como DO-RAN. Somos RCR, Red de Comunicación Regional, agradeciendo a esta hora a las estaciones de radio que nos permiten ingresar a distintos puntos del territorio nacional. A esta hora vamos a comenzar el programa y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Luis Sierra Alta Piñeiro. Él es el representante legal de la empresa liquidadora Alta Sierra Asesores Consultores, que es encargada del proceso de liquidación del complejo metalúrgico La Oroya, conocido como DO-RAN. Qué gusto saludarlo, doctor Sierra Alta. Muy agradecido por esta comunicación. ¿Cómo está, señor? Buenos días y saludos a todos sus oyentes. En efecto, nos están escuchando a esta hora en La Oroya, a través de la Corporación OZONO, con Radio OZONO, Radio Éxito, los canales 1161 y 62 en la provincia de Yaule, en la región Junín. Así que es propicio justamente para, nos ayude un poco, nos explique cuál es la real situación. Ayer, los trabajadores de DO-RAN registraron una serie de protestas, bloquearon la carretera central, como argumento central, exigiendo la publicación del complejo metalúrgico DO-RAN. ¿Cuál es la situación actual del complejo? Porque hasta donde tenemos entendido, doctor Sierra Alta, y usted por favor explíquenos, en enero de este año, la Junta de Acredores acordó la transferencia a los trabajadores de todos los activos de la empresa, ¿no? Que dejó de funcionar en el año 2019, ¿no? Y ello, tengo entendido, incluía tanto el complejo metalúrgico como la mina Cobrisa bajo la creación de una sociedad. Explíquenos, por favor, cuál es la situación y cuál es la argumentación que en este caso tienen los acreedores, los trabajadores, ¿no? Ok. Mire, en primer lugar, estamos en el marco de la Ley General del Sistema Concursal. Es una ley especial dada para todas las empresas que, de alguna manera, van a ser quebradas. Ese es el primer punto. Por insuficiencia de activos para pagar a todos sus acreedores. En este caso, en el tema puntual de la Oroya, la Oroya tiene tres líneas de producción. La de cobre, la de plomo y la de zinc. La de cobre no funciona desde hace 10 años. Fue la razón del origen de este proceso de liquidación y quiebra. La de plomo no funciona desde el año 2014. Solamente queda la de zinc, que funciona, digamos, a media o a tres cuartas partes de su capacidad. Ninguna de estas, o sea, la de zinc no contamina. La que, digamos, podría tener una contaminación es la de cobre y la de plomo, que como la repito, no funciona uno desde hace como 10 o 12 años, que es la de cobre y la de plomo desde el año 2014. Este proceso lleva a que exista una deuda a los trabajadores. Cuando hablo de trabajadores, también hablo de la ONP, de la AFP y del Fondo de Jubilación Minera. Todos los acreedores. Digamos que esos son los acreedores principales, porque todos los comerciales no van a cobrar, ¿ok? Todos los comerciales no van a cobrar. No van a cobrar porque no hay con qué pagarles. ¿Ok? Entonces nos centramos solamente en los acreedores laborales, la AFP-ONP y el fondo de compensación, el fondo, un fondo de jubilación, jubilación minera. Ahora, esos, digamos, tres actores más el salud, pero el salud, un poquito lejos, son los principales, o sea, principales entes que van a cobrar en esta liquidación. No todo, ¿ok? Pero sí una parte. Entonces, tenemos nosotros acá dos tipos de deuda. La deuda con la cual ingresa este procedimiento, que se llama deuda concursal, y la deuda después de esa fecha, que es la fecha de la post-concursal. La deuda, que es cuando supuestamente han seguido trabajando, ¿ok?, y han seguido generando beneficios sociales y remuneraciones no pagadas. Es decir, la empresa no ha funcionado la línea de cobre desde el inicio, pero los trabajadores han seguido cobrando sus remuneraciones, o si no, devengándose sus remuneraciones. La línea de plomo no funciona desde el 2014, y siguen cobrando sus remuneraciones, o en su defecto, devengándose las remuneraciones. Entonces, ahí se ha generado una deuda, durante este periodo, desde el inicio del proceso concursal, de cerca de 108 millones de dólares, ¿ok? Para los trabajadores, solo para los trabajadores, ¿ok? O sea, se ha devengado como si estarían trabajando, ¿ok?, pero nunca han trabajado. Solamente ha estado funcionando una línea, que es la línea de cinco. Bajo ese esquema, ¿ok?, donde ya tenemos 108 millones de dólares, que son los que cobrarían en primer lugar, porque después viene el segundo grupo, que son los créditos de los trabajadores reconocidos, que son como 50 millones. Es decir, tenemos dos deudas laborales. Una que es después del concurso, que son 108 millones, y la otra que es antes del concurso, que son 50 millones. ¿158 millones es, en este caso, el pasivo que se tiene a la fecha? Entonces, el pasivo laboral, pero dividido en dos partes excluyentes. ¿Ya? La primera es la postconcursal, o la deuda corriente, le llaman a algunos deuda corriente, y la otra es la deuda concursada, ¿ok? Primero se acaba con la deuda corriente, se paga primero la deuda corriente, y después se paga la deuda concursada, ¿ok? Entonces, al tal, cuando hablo de primero se paga la deuda corriente, incluye AFPs, ONPs, ¿ok?, el fondo de jubilación minera. Las tres tienen que pagarse, esas tres, ¿ok? Y luego se pasaría la deuda concursada. En este proceso, todo indicaría a hoy día que no se va a pagar la deuda concursada. Pero si cambia el tema de la Junta, o sea, cambia ya para el día nueve, entramos al esquema de la deuda concursada. Ahora, para poder hacer, de la Junta de Acredores, del 15 de septiembre, donde yo asumo este reto, o sea, asumo como liquidador, se planteó dos objetivos. La primera, la venta de cobrisa, y la segunda, la acción en pago de CMLO a los trabajadores. ¿La venta de cobrisa ya se efectivizó? No, no se ha realizado. ¿Por qué no? Fue declarado desierta. Ah, fue declarado desierta. Fuente declarado desierta, ¿ok? La adjudicación a los trabajadores, ¿ok? Es no a un grupo de trabajadores. Es a los trabajadores, o sea, a todos los trabajadores. Este proceso concursal, cada uno es dueño, cada acreedor es dueño de su dinero, de lo que le deben. Usted decide si le pagan en bienes o le pagan en efectivo. Se llama liquidación porque se tienen que hacer líquidos los activos. O sea, las cosas, los activos tienen que convertirse en dinero para pagarse. Pero eso no quita, no quita que alguien diga, yo quiero que me paguen en activos. Muy bien, se hacen los cálculos para hacerle el pago en activos el mismo día que se le paga al señor que no quiere, o sea, que quiere que le paguen en efectivo. Es decir, la ley obliga a que se pague el mismo día. ¿Ok? Este es el primer punto. Entonces, de los 2.499 acreedores laborales, esos 2.400 acreedores laborales que son de deuda corriente, ¿ok? Tenemos que solamente el 52% con carta, con firma legalizada, han pedido adjudicación. Esos son 1.305 personas. Quiere decir que el 48% quieren que se les cancele en efectivo. Hasta ahí es el esquema natural. Es el esquema legal propio de este concurso. ¿Pero qué sucede? Ese 52% quieren que solo a ellos se les pague con la adjudicación de CMLO. ¿Ya no un concurso, sino una adjudicación directa? Adjudicación directa, así es. Y el otro 48%... ¿Quiere dinero? Que no cobre, porque no hay dinero. Ya. ¿Ok? Así de simple. Que no cobre porque no hay dinero. Nosotros hemos pedido la adjudicación, entonces, por lo tanto, a nosotros adjudíquenos, y a los que no han pedido, qué mala suerte, pues, no van a cobrar. Claro. Entonces, la ley no es así. Claro. El primer paso. Entonces, para poder cancelar, para poder cancelar con la adacción en pago, hay que hacer el cierre financiero. ¿Cuánto se necesita? Se necesita 7 millones de dólares, que es el IGB, ¿ok? Y 16 millones de dólares, que es el impuesto a la renta de quinta categoría. Porque, como usted sabe, los mineros no ganan sueldo mínimo, o no ganan menos del sueldo mínimo. Ganan remuneraciones, ¿ok? Donde se tiene que aplicar la retención del impuesto a la renta, porque obviamente tienen y superan esos importes en sus pagos de remuneraciones. Ok. Entonces, tenemos 7 millones de IGB y 16 millones de la retención del impuesto a la renta de quinta categoría. Entonces, ese cierre financiero no se ha dado, porque no hay el dinero para hacer esos pagos. Esos pagos, ¿ok?, son obligatorios, ¿ok?, son ineludibles. Entonces, estamos a la espera que ellos realicen el cierre financiero, como anteriormente lo han estado viendo para hacer con unos socios estratégicos. Estamos hablando de la época del señor de la empresa Dirige, que creo que es hace 3 o 4 años, y la última, que es del señor Carrizales, que estamos hablando de tal vez los últimos 2 años. 2 años. Entonces, esa es la situación. No se ha hecho el cierre financiero. Ellos quieren, de alguna manera, adjudicarse el complejo metalúrgico de la Aroya, ¿ok?, pero no están viendo por el resto de las personas que no cobrarían, porque ellos han decidido que no cobren. Ahora, doctor, la decisión es laboral, la decisión es laboral. O sea, el grupo de dirigentes, que son los que, de alguna manera, están manejando el voto, el voto de los trabajadores, porque se representan a todos los trabajadores. Ellos solamente quieren, con su grupo, cobrar, y al resto no les importa. Esa es la representación laboral existente ahorita. Doctor Serralda, pero en el marco legal, eso no es posible. ¿Cuál? En el marco legal, no es posible la adjudicación directa, porque, de acuerdo con lo que usted nos explica, ustedes estarían contraviniendo la norma. Yo estaría, por eso, este se llama el cierre financiero, hay que conseguir los recursos. Claro. Hay que conseguir los recursos. Para conseguir los recursos, ok, usted tiene, o se baja el precio, ok, pero igual va a pagar el IPB, igual va a pagar el impuesto a las remuneraciones. Ok, porque si se baja el precio, ok, igual hay que pagar la retención del impuesto a la renta de quinta categoría. Ya. Ok, y también hay que pagarle al... Y en este momento no hay dinero. La impureza es que estamos en liquidación y estamos yendo a la quiebra, ¿no? No, y yo le digo esto porque este es un tema central, ¿no? Este es un tema central, ¿no? Porque justamente ayer escuchamos a uno de los dirigentes, al señor Castillo Carlos, explicar eso, y decir que insistían ellos en la adjudicación directa. También lo escuchaba usted indicar que el problema es la liquidez económica. Por eso, ellos han debido hacer gestión. Y que ven y que ven, han debido ir a la SUNAT o al Ministerio de Economía. Ellos son adscritos a esta institución importante del país y a su vez muy vigorosa, que es la CGTP. Han debido hacer gestión. Han debido ir al Ministro de Economía. Han debido ir a la superintendencia de banca, perdón, al superintendencia. A ver cómo pueden hacer o al Congreso a que les exoneren del ICB y que no les hagan la retención de la quinta categoría. Y a su vez también una norma para que no hagan las aportaciones a la AFP y también para que la ONP tampoco les exija el pago de ese importe. Entonces, todo eso es gestión. Y estos señores no han hecho gestión y solamente se han dedicado... Porque no es de ahora, es de hace tres o cuatro años. Este problema viene de hace tres o cuatro años. Entonces, han visto la mejor opción que han visto ahora. Es decir, no, ¿sabes qué? Solamente los que nos vamos a adjudicar, ¿ok? Entonces, entréguenos y el resto nos comprometemos a pagarles. No, no es así. No es así. Usted tiene un empleador... O sea, si usted va porque le paguen en efectivo, usted tiene un empleador... Y el empleador es el responsable de cancelarle a usted. Independiente de los otros que quieran, digamos, las máquinas de la radio. ¿Ok? Entiende. O sea, las máquinas de la radio pueden servir para los que quieren adjudicarse. Pero usted quiere que le paguen en efectivo. Entonces, va a reclamar al liquidador para que a usted le paguen en efectivo. Si usted, con la empresa, decide pagarle con los equipos de la radio a un grupo de trabajadores, ¿ok? Hay que tener el dinero para cancelarle a usted en efectivo. Claro. Esa es la situación. Ya, ahora, el Ministerio de Energía y Minas ha pedido diálogo. Y tengo entendido que va a haber una sesión de junta de acreedores para el día 9. ¿Esto es así? Bueno, hay una punta de acreedores para iniciar el proceso de disolución y liquidación. Es decir, se inicia y se cesa a los trabajadores, ¿ok? Que de alguna manera ya no trabajan hace tiempo. Le vuelvo a repetir, desde el año 2014, que ya el segundo circuito no funciona, que es el circuito de plomo. Claro. Y desde hace 10 o 12 años no funciona el circuito de cobre. Así es. Pero han seguido de vengándose las remuneraciones y beneficios sociales. Por esa razón es que se debe como 108 millones. Eso es lo que yo he encontrado. Muy bien, doctor Luis Herralta Piñeiro, representante legal de la empresa liquidadora Alta Sierra, asesores, consultores, que está encargada del proceso de concursal de Doran. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, señor. Ok, gracias. Muy buenos días. Buenos días. Saludos a todos tus oyentes. Gracias. Conversamos con el doctor Luis Herralta Piñeiro, representante legal de la empresa liquidadora Alta Sierra, asesores, consultores. RCR, la red que comunica y une al Perú.